Hay cosas que hacemos por fama, dinero, por reconocimiento o por muchas más cosas que en ocasiones ni nosotros mismos nos explicamos. Y es que honestamente es por eso que dicen no hagas cosas buenas que parezcan malas, pues podrían haber consecuencias graves, como las de esta persona que según por obrar bien terminó perdiendo. La triste historia del joven que se volvió viral y lo despidieron por usar pintura. La historia comienza cuando un joven el cual tenía 3 años trabajando para la cadena de pintura Sherwin William se le ocurrió crear su cuenta de TikTok Tonester Pints, en la que compartía videos mezclando pintura, mismos que lo llevaron a alcanzar más de 1.4 millones de seguidores. Sin embargo, los jefes descubrieron la cuenta e iniciaron una investigación que terminó en el despido del joven por desperdicio de material. Además, argumentaron que el empleado usó su tiempo en la empresa para crear videos. También se le acusó de haberse comprometido con seguidores para venderles latas de pintura con su descuento de trabajador. El joven narró su situación en un video que ya suma 20 millones de reproducciones. Primero me acusaron de robar, les dije que compré toda mi pintura. Me hicieron responder un montón de preguntas, como cuándo estaba haciendo esto, dónde, si había alguien en la tienda mientras estaba filmando. Y es que honestamente eso les pudo dar fama a la tienda de pinturas, pues aunque siendo sincero sí le quitó tiempo al joven, el cual en vez de usarlo para cosas de la tienda, hacía sus videos para TikTok, pues al menos el joven afirmó que en sus videos vio una oportunidad para su empresa, pues así ayudó a la marca a posicionarse en TikTok, aunque no sabemos si eso ayudó en mucho. Pero lo que sí es que la intención del joven en teoría fueron solamente crearle fama a su misma tienda de pinturas. Trabajo que después de todo, terminó perdiendo. ¿Pero ustedes qué hubieran hecho? Déjanos tus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que recuerda, Tu Cosmópolis. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.